muy buena gente como están sean bienvenidos vamos a ver por primera vez la demo del nuevo personaje de nilow danza de loto que yo supongo y con uno de mis suscriptores que supongo que esto debe ser la demostración de gameplay del personaje lo más obvio así que realmente no es un vídeo que me vaya a impresionar ya hemos visto demasiada información de nilow como para saber qué es lo que esperar de ella pero bueno vamos a darle el gusto a nuestro seguidor Hatsu y por aquí un saludito y que te jodan Hatsu por cierto no es cierto es broma este y vamos a darle por aquí bien vamos a ver qué nos tiene que presentar bien bienvenidos por cierto bien 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 y luego la imagen de un oasis se desplazó en la luz de la luz de la luz de la luz de la luz imagino que tú eres la agua, la luz y la luz, la luz y la luz, justo como la luz de la luz y camina como una gitana, qué rico a ver qué buena intro está buenísima ahí está te dije que es gameplay ya lo sabía yo ah mira es gameplay no sé por qué decían que no lo trabajaron wey y leí en twitter que no lo trabajaron que no estaba bueno no mames está bueno el trailer wey i a la luz si lo que bueno algún vídeo está buenísimo no lo dejo ya olvidada la otra modo de todo olvidado bueno chicos espero les ha gustado mi reacción estuvo bastante bien gracias a su nuevamente me retracto y me como mis palabras me las como porque precisamente pues bueno normalmente las demo son para presentar al personaje como gameplay pero bueno ahí está gracias a su y qué buen vídeo qué buen vídeo no sé por qué decían que era tomarlo nos vemos la próxima chicos